Gracias, muy amable, buenas noches. Disculpen si la lluvia me opacó el que entra. Corté el pelo para no usar gomina para no quitar el brillo del traje. Perdona. Sinceramente, es un pre, una van premien, como decía, volviendo a los termios modernos. Es una van premien, el gran debut que tendrá la orquesta Bahía Blanca Tango, que lo será, que será el 24 de octubre de este año. Para nosotros estar invitados esta noche es un convivio frappé. Es un gran honor. De paso esa llama. Y una particularidad que ustedes van a ver, porque la van a seguir viendo a la orquesta y escuchando, es que la orquesta está preparada para abordar todos los temas que hicieron historia en las grandes orquesta. No es copiar, abordar los temas que hicieron historia. Por ejemplo, arrancamos con Darienzo, lo loca. Después, tu angustia y mi dolor, te voy. Por la vuelta de Tinelli, no es Marcelo. No, no, es Tinelli, pero José Tinelli. Y cambiando un poco de estilo, pero también abordando un gran director de orquesta, la orquesta es de Garelo Che, o Los Ángeles. Ya lo hicieron, por eso esa llamada. Un gran honor. Un gran honor. Un gran honor. ¿Y yo dónde estaba? Un gran honor. Ustedes se ríen cuando están llenados, porque después dicen, siempre somos serios. Tiene razón acá el actor, ¿eh? Siempre somos serios. Viste, el traje no quiere decir nada. En realidad, en realidad yo tenía que decir esto, porque el tema que sigue es voy a hablar. Es lo que me presento. Che, voy a hablar. No, no, no. No, no. Estoy encantado. Viste, voy a hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!